A tener una familia, un nombre, un apellido, y el GACIP y el Comando Departamental de la Policía hoy quiere desearles a todos nuestros niños, a estos nuestros niños que son el motor de los papás, a estos niños que nos traen luz cuando tenemos algún día de oscuridad, muchas, pero muchas felicidades. Sí, así es, de un tiempo esta parte hay mucha vulneración, pero sin embargo, el gobierno también está sacando muchas leyes, la policía también pone de su parte todo lo necesario, nosotros en el GACIP tratamos de inculcar a los niños algunos medios por los cuales puedan defenderse, saber dónde acudir, saber qué hacer cuando están siendo vulnerables en sus derechos. Sí, ya lo dije antes, los niños son el motor de nosotros los papás, el motor de la sociedad, y ellos merecen tener una infancia feliz, porque en tanto y en cuanto ellos tengan una infancia feliz, la van a reflejar cuando sean adultos. Bueno, hoy hemos preparado un pequeño baile, algunos pequeños recuerdos para los niños, inmediatamente terminando esta actividad nos vamos a ir a un colegio al cual nos han invitado a ser partícipes de la alegría por hoy. Gracias.